Hola a todos, bueno pues informar de que al final sí que me he pillado el Rage 2 al principio no tenía intención pero bueno, la verdad es que me apetecía un shooter y bueno, por lo que se ve la fusión de Avalanche e I de Software no está nada mal así que, bueno, pues eso, esta tarde empezaré el directo a las 6 de la tarde más o menos hora española y ya sabéis, suelen ser 2-3 horitas de directo, ¿vale? esto lo voy a hacer en directo porque francamente no creo que la historia sea muy profunda no creo que el gameplay sea muy complicado, entonces, spoilers creo que aquí no deben de ser muy importantes pero bueno, en fin, pues eso, a ver si pasamos un rato divertido pegando tiros por ahí a lo loco y luego más